hola amigos estamos aquí hoy para decirles que próximamente vamos a estar lanzando un vídeo un plan de entrenamiento de fisiculturismo donde van a poder ganar masa muscular sin usar ningún tipo de esteroides ni ningún tipo de suplementos como ustedes saben los esteroides dañan nuestra salud un plan que con nuestros aparatos criollos cubanos van a poder desarrollar un cuerpo perfecto como lo desean espérenlo pronto en youtube y en todas las redes sociales no se lo pierdan